Marcha, 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 cronómetros andando señores, cronómetros que van y van y van, sí, 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 claro, ya se les predispone el ánimo a todo o nada, sí, 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 engancharon los muchachos, quizás vieron algunos a fondo el caso de Luis Mario Arias que no le va a aflojar nada a la movida deportiva, venga, el aplauso a la tribuna, el aplauso a la tribuna en el paso de los destacadísimos de Paraná y Santa Fe, allá se va a Luis Mario Arias, parecido a todo o nada, mismo en centrado pero de atrás están Julián Molina, Raúl Caruzzi, Carrizo Schultes, Pereira, aquí está Chonza, Darío Cosco, muy jugadito, Mario Godoy por afuera, aquí están todos, Juan Pereira con Camillón que cierra, el trato Ruiz también a jugar, ahí están los hombres que destacadísimos de la actuación Luis Mario Arias, de esas cosas, la diferencia para marcar su presencia en los 3.000 metros, juega todo o nada, fue rápido, Santa Fe lo está haciendo por estos momentos ahora, cuando en la próxima vuelta juegan para nosotros señores, entra a las 6 vueltas finales, porque son 7 vueltas y media para esta realidad deportiva, atención entonces, atención señor, señor, a ver a ver cómo se juega, todo o nada, veremos en instantes nada más, vamos a ver cómo se dan, por favor, lindas zapatillas, eh, sí, a los dos, exacto, una es multicolor y la otra es llamativa, aquí también señor, completito el panorama, eh, desde lejos, ahí vienen mis dos, viene ahí, viene ahí, viene ahí, viene ahí, otra vez el aplauso, otra vez el aplauso para los destacados, así me gusta señores, porque son los destacados, los destacados, son fuertes, andan lindos, andan parejos, andan con ganas, 6 vueltas a partir de ahora señores, 6 vueltas a partir de ahora, claro que sí, parecitos en el andar, allí se están, todos juntos, bien ahí maestros, sí señor, así se hace Santa Fe y Entre Ríos, Paraná y Santa Fe, Santa Fe y Entre Ríos jugando, hay hombres de Nogoyá, de María Grande, de Entre Ríos y de Santa Fe, Santo Tomé y Santa Fe Ciudad, van a ir buscando ya, las 6 vueltas que restan para esta movida, qué fuerte que está caminando el hombre Luis Mario Aria, pero atento, que desde atrás, cuando falten 3 vueltas, se va a armar una de paquerío señores, que van a entrar a jugar, a todo o nada, se van a venir las 3 vueltas finales, entren a jugar conmigo, en las apuestas, póngale una fichita a Julián Molina, pero también, lo vamos a ver en las vueltas finales, cómo se dan las cuestiones, sigue Luis Mario Aria, poniéndole el ritmo adelante, que entran a partir de cuando pasen aquí frente a nosotros, 5, 5 son los tiros señores y señores, cronómetros que van y que vienen, que están marchando, venga el aplauso reiterado, el aplauso vale para, ahí está Luis Mario Aria, está Mario Godoy, Darío Koch, Gary Sosunge, Julián Molina, juega por ahí el hombre Víctor Oliva, entra Torrilla, entra Alejandro Fiancare, está Raúl Caruzzi, está Johnson de Santa Fe, está Camillón de María Grande, Rego de Novoya, Pereira de Paraná, aquí está Manuel Berta Chueglia, están cerrando dos hombres de Santa Fe en la movida, 5 vueltas a partir de ahora, 5 son las vueltas señores, que restan para terminar, juegan, van y van y van, impresionante el andar, se despegó Julián Molina, esto se los decía señores, se viene el Paranáense Julián Molina, cuando estamos llegando a las 6 de la tarde, desde sábado 22 de marzo, el 2 orillas con la organización de la Municipalidad de Paraná, señores, a través de la Escuela de Atletismo, el oficio decide creer la tarjeta de Entre Ríos, acá está Julián Molina de un sopetón, lo enganchó allí en los 50 de diferencia que tenía, ya entran a jugar de igual a igual, entran a conversar distinto a partir de ahora señores, allí está Luis Mario Aries, Luis Mario, el hombre de Santa Fe, usted los aplaude nuevamente en el paso, fíjense, es buen andar Julián Molina, que destacado, 4 vueltas, lo pasa Julián Molina, frente a nosotros y el aplauso, ahí está, entra a correr rápido Julián Molina, Luis Mario Aries, el hombre de la heredía Féneto, entra a jugar Darío Escocio y Mario Godoy con Carrizo Junge, Víctor Oliva que se despeca, entran Torrilla, Kian Caneri de Santa Fe, Torrilla de Paraná y Carusi de Paraná, los chicos de Santa Fe como Johnson, entra Rego, a las 4 vueltas finales, entran a decidir qué pasa, Camilión concentrado, el hombre de Mariana, Manuel Berta Schuede, allí está Juancito con Pereira de Paraná, señores, juegan y juegan, a las 4, 4 vueltas finales, ya le sacó la diferencia que necesitaba Julián Molina, que los lanzaba estelando, entra, ahí está el hombre de Santa Fe, 581 maratones, por la integración, y juega la predisposición, gracias en agradecimiento, así de creer, gracias a la gente de deportes de la Municipalidad de Paraná, en agradecimiento a la Escuela Municipal, a todos los chicos, al Diario 1, al Diario Canal 11, al Beto Cardú, muchas gracias a todos, señores, esta es la movida deportiva 3, 3 ahora, a partir de ahora 3, a partir de ahora comienza la cuenta regresiva para la movida deportiva, señores, ahí Luis Mario Ares, que se acerca Julián Molina, que lo espera en los movimientos, entran las 3 vueltas finales, 3 vueltas finales, da igual, aplauda, 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 aplaudalo, aplaudalo a todo o nada, allí están jugándose, Macarrizo Junque, con Mario Godoy, y Darío Fox, 3 vueltas finales, señores y señores, estamos en las 3 vueltas, Víctor Oliva, que juega la 3 vueltas, Raúl Caruzzi, Torrilla, Giancarini, 3 vueltas, Johnson también, 3 vueltas finales, maestros, ahí está para terminar, Relo también, vamos que se termina Camilón, 3, 3 para terminar, señores, cuando entren a jugar, da igual a igual, allí estamos a todo o nada, sin escatimar esfuerzo, mañana nos vamos al cruce del río Uruguay, a Colón, Colón Paisandú, el próximo sábado, estamos en el Trilatron de Santa Elena, en la fecha final, amigas y amigos, todos dispuestos para esta, la fiesta del perestrismo, del atletismo, con ganas, con fuerza y con dinámica, el próximo 6 de abril, está Jerárquico Salud, en Maratón de Santa Fe, entra a jugar en los Santafecillos, allí, 3, 3, 3, 3, y, 3 vueltas aquí para terminar, alcan el fondo, último cobo para los dos hombres de adelante, que maneja el carrizo, Junge, se despega, se despega, de la dio coche, y entran a jugar en las dos vueltas finales, ahí está concentradísima la movida, venga la pauta, retirado la tribuna, venga la tribuna, que aplaude, y aplaude el paso, toda la gente aquí frente, al gran salón polifuncional, del voley, del parque de Arlú, juegan 2, 2, 2, 2, 2 vueltas para terminar, señores, Carrizo Schum, que es el grandote Agustín, Raúl Carrizo Schum, que es Santa Fe, con Darío Koch, que juegan por ahí, Mario Kogoi, que ataca ahora, dos vueltas finales, dos, dos, dos vueltas para terminar, señores, entra Víctor Oliva, Raúl Carucci, ahí no más, está el chiquito Torrilla, viene ahí con Johnson de Santa Fe, dos vueltas para terminar, amigas y amigos, recta, atento, apronte ver a Maritos, porque faltan dos para ellos, que pasan aquí frente a nosotros, y va a faltar una, para los que están allá, en el último, en el penúltimo codo, allá se vienen los hombres de adelante, el caso de Julián Molina, y Luis Mario Arias, vamos a ver cómo se dan las cuestiones, póngale una fichita a Julián Molina, ahí está Emanuel Bertachuela, ahí Juancito Lece, le juega de igual a igual a Juan Pereira, lo acompaña todo o nada, vamos Juan, que se puede, vamos Pereira todavía, y entramos en la última, aquí frente a las otras, en un rato va, entra a la última vuelta, así que el C por afuera está, Julián Molina por adentro, Luis Mario Arias, ahora última vuelta, la última, para ustedes señores, la última, para los hombres que vienen ahí, y marcando, vuelta final, amigas y amigos, Julián Molina, última vuelta, lo mira y la paca, Julián Molina juega con Luis Mario Arias, está Carrizo Zunges, está Darío José, el hombre Santa Fe corre, intenta Mario Godoy, ahí está la última vuelta, los señores con todas las pilas puestas, vienen a ponerlo en el ritmo, y en énfasis, mira el cronómetro, Julián Molina sigue, está buscando, en la parte de cierre, recta opuesta, ahora para Molina, también recta opuesta, a la principal, por parte, venga la última vuelta, para Aysian Carelli, la última vuelta, para Mario Godoy, el hombre de atletismo para Ná, el hombre de Indra, que en última vuelta señores, Raúl Sotro Caruzzi, vuelta final para usted, sonrisa, vuelta final para Víctor Oliva, de Santa Fe, para usted Chonzo, la última vuelta, también para vos, Choncarelli, la última señores, se termina para Rego, se termina para Camillón, la última señores, vía, vía, con aplauso, con aplauso, para eso, todo o nada, ahí estamos bajando el telón, fue en instantes a la más, última para vos, Camillón, el gringo de María Grande, última vuelta para Choncarelli, de Santa Fe, última vuelta para Berta Schuero, también para Juan, y va a ganar, y va a ganar, y va a ganar, aplauso, aplauso, aplauso para el destacado, Julián Molina, ganó los orillas, ganó en Paraná los orillas, Julián Molina, ganó, ganó, ganó Julián Molina, top ahí para el chico, que juega y gana, segundo Luis Mario Arias, aplauso, aplauso a Luis Mario Arias, para la tercera, y va a ganar, Luis Mario Arias, segundo, tercero, Carrizo Junque, Raúl Agotín, falta Daniel Foch, bien ahí Darío Foch, los tres hombres de Santa Fe, con uno de Paraná, ganó Santa Fe, varones señores, aquí está, última vuelta para Berta 570, de Santa Fe, Gómez, última vuelta maestro, también, está terminando Mario Godoy, ahí va a ser Raúl Carusi, que apresta la recta principal, que viene de atrás, atento Raúl Carusi, atento entonces, con todas las ganas, entra a jugar, entra a jugar Mario Godoy, entra a jugar Carusi, entra a jugar el Santa Fe, Víctor Oliva, entra a jugar Tor Ruiz también, final, buenísima actuación señores, esta carísima Tor Ruiz final, para vos, claro que sí, ahí están los dos, aplauso para los juveniles, aplauso para los destacados, bien donso, bien chicos, ahí están terminando, ¡Golta! 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 ¡Golta!